Una mujer muerta fue el saldo de un incendio registrado al interior de una vivienda sobre la calle El Pedregal a su cruce con Andécita en el fraccionamiento Valle de los Molinos en Zapopan. De momento se desconocen las causas de su muerte. Vecinos aseguran que la femenina de aproximadamente 65 años de edad no era quien comúnmente habitaba en la finca. Por esto, las autoridades ya investigan los hechos. La información completa de esta noticia la conocerá hoy en punto de las 11 de la mañana en su noticiero Guardia Nocturna Express, informó Rodolfo Aranda. Ahora el noticiero Express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas. ¡Gracias! ¡Gracias!